La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Pedimos que la Junta de Coordinación Política, en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, asuma como poder legislativo medidas para hacer saber al pueblo de Venezuela nuestra preocupación y para que estemos pendientes del desarrollo de los acontecimientos en apoyo de nuestros hermanos venezolanos. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada Romero. Queda sentada su expresión y desde luego la Junta de Coordinación Política conoce el exhorto que ha emitido. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada.